Hola a todos y a todas, bienvenidos una semana más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Vídeo del domingo, todavía no me lo creo, espero que sí, que podamos hacerlo Porque como ya, me repito, lo sé mucho más que el ajo Pero, como ya os comento normalmente todas las semanas, yo empiezo vídeo, procuro grabar cosas Pero luego se complica, se complica, el trabajo no me deja Y al final cuando me pongo a editar, pues tengo 7, 8, 9 minutos de vídeo Y evidentemente eso no os lo voy a subir porque no es nada interesante Pero bueno, hoy yo creo que sí que vamos a hacer vídeo porque tengo una tarea muy entretenida que tendréis todas normalmente en estos días Y es que hay que hacer un calor, hacer un calor para irse a la playa, a comerse un pescadito, a oleas alistres Pero no se puede, ya mismo, yo creo que ya mismo Mientras tanto Bueno, pues como habéis visto me he quedado sin batería Y es curioso porque me compré un cargador de batería Y dos baterías más, y tenía las tres sin batería Esas cosas que suelen pasarnos en el siglo que estamos Que vengo corriendo por las escaleras y me falta el aire Bueno, pues eso Como os decía, os voy a enseñar cositas en el vídeo de hoy Invito a que os quedéis por aquí Ya han pasado algunas horas desde que abrí el vídeo esta mañana Pero todavía estamos por la mañana Así que me vais a acompañar durante el día Como os digo, os voy a enseñar lo que voy haciendo hoy Que tengo algunas cositas pendientes Y os voy a enseñar cositas En el impas que he tenido que cargar la cámara Bueno, la batería Me ha llegado la disfrutabox Y esa disfrutabox os la voy a enseñar con detalle Porque me parece que merece un montón la pena Y os voy a enseñar Bueno, os tengo que enseñar Porque la semana pasada por Instagram os enseñaba Una reforma que le había hecho al tocador Os enseñaba Bueno, sigo con mi limpieza de primavera A trompicones porque he tenido una lumbosciática Que me ha tenido fatal toda esta semana Aunque no he contado mucho ni por Instagram Ni por ningún sitio Pero me ha tenido fatal Y lo poco que podía estar Que no fuese tumbada Evidentemente he estado trabajando Sacando pedidos Y haciendo pues todo el trabajo que he conllevado a mi tienda Y entonces pues no No he podido grabar No he podido lo normal Es algo que yo tengo ahí Yo tengo dos hernias de disco degenerativa Y a veces pues me dan mucha lata Yo os conté ya que había cogido un ritmo En el que hacía siempre la compra online de Mercadona Porque una de las cosas que me pasa Es que es esa Y es que yo, yo no sé vosotras Pero yo a Mercadona no sé ir a comprar Dos, tres cositas Esto que tú dices Me faltan algunas cosas Yogur, no sé qué Y patatas Yo no sé ir así a comprar Mercadona Yo voy y lleno el carro Y entonces la semana pasada Dije bueno voy a ir Porque iba a hacer otra cosa Estaba en la No me da tiempo de la compra online Ya me va a tardar un par de días en llegar Venga me voy a pasar un momento Y en el carro un montón Encima el carro que cogí se frenaba Que no os podéis imaginar Que esa es otra de los carros de Mercadona Y cuando a los dos días Me pegó fuerte Me dije Mario Tú no me quedaste un WhatsApp Estando en Mercadona Y me pusiste Error total No vuelvo a venir a Mercadona a comprar No puedo con el carro Lo que me está doliendo a la espalda Y digo ostras verdad Yo no me acordaba Así que La culpa La compra de Mercadona Lo dicho Que os voy a enseñar Eso que estos días anteriores Os enseñé una reformita Que le había hecho el tocador Y os voy a enseñar Sigo eso con la limpieza de primavera Que era lo que estaba contando Voy un poquito Eso a trompicones Porque la espalda Me ha tenido un poquito regular Pero ya parece que estoy mejor Y voy a seguir Me quedé en mi dormitorio Que aquí bueno Pues lo que he hecho Ha sido volver a ordenar los cajones Que eso siempre hace falta El canapé Que os lo voy a enseñar ahora Como el organizado Que va relacionado con esto Bueno lo habéis visto en el título Y bueno pues lo típico Lavar las cortinas El aire acondicionado Limpiar el filtro Y todo eso Y bueno Os voy a enseñar Que quiero hacer No sé si me vas a dar tiempo En este vídeo Que descubrí el otro día Creo que en una cuenta de Instagram No sé Algo que me salió No me acuerdo ahora bien Que Un spray que hay en Hipercol Ah no En un grupo que estoy de Facebook Que está súper bien Os lo pondré en la cajita de descripción Si me acuerdo Donde se comparten un montón de truquis De cosas así Del hogar De decoración De organización de las casas Está súper bien Y comentaba unas chicas Un spray que hay en Hipercol Que vale dos euros y pico Que yo entiendo que es como Un spray de pintura Que sirve para los electrodomésticos Por ejemplo Para los splits De la aire acondicionado Para lavadoras Cuando están muy feas por fuera Cuando Bueno pues Salía un antes y después De como había dejado el aire acondicionado El split Y es que yo Este split desde que vinimos Está amarillento Ya he llevado mucho tiempo aquí Y funciona bien Pero está feo Y digo Ah pues Lo voy a Lo voy a pintar Creo yo Y lo voy a arreglar Pero no sé si me va a dar tiempo A tener el producto Si no En próximos vídeos lo enseñaré Porque ya quiero enseñaros Mínimo un vídeo de la semana Donde os cuento un poquito De este tipo de cosas Que hago durante la semana Si puede ser Dios quiere Y se alinean todos los astros Así que Os voy a enseñar a disfrutar Os voy a enseñar Lo que he hecho en el tocador Y os voy a seguir Enseñando cositas Y hace cositas Que tengo muchas cosas que hacer Bueno pues por aquí Os pongo Me siento cómoda Por cierto Esta camisa Es una camisa De El vídeo novedades mío De la tienda De mi tienda Es una camisa De bichy Como veis aquí Esta es negra y blanca Bueno yo me he quedado Los tres colores Negra y blanca Celeste y camel Es comodísima Porque tiene un corte aquí Mirad yo lo llevo Con un pantaloncito así Anchito De los que me pongo mucho Porque voy muy cómoda Tiene aquí debajo Una gomita Que puedes estirar así O poner Así que me gusta mucho más El efecto Y es súper súper cómoda Comodísima Ahora os voy a enseñar Cómo queda el look completo Pero antes Como os digo Os voy a enseñar La disfrutada voz Que me ha llegado Porque tiene Muy muy buena pinta Así que os voy a enseñar Con detalles Me coloco por aquí Que yo creo que me veréis bien Y bueno Os cuento Por aquí siempre viene Una cartita Donde viene Todos los productos Que trae Y lo que vale Cada producto Así que vamos a empezar A abrir Y os voy a contar Además viene súper bonito ¿Veis? Aquí Trae Cada paquetito Con estas bolsitas de papel Con la pegatina Y luego de esto Pues trae Cada cosita Mira Por aquí sale Una bolsita Que pone Sopa Bueno Soda Teriyaki Eso por ahí Yo no soy mucho de eso Pero igual hay que probar Mira Vienen por aquí Dos tabletas de chocolate De valor De 70% Esto Pues el fin de semana Viene estúpido Estupendo Por aquí trae Unos sobres De cacao en polvo Intenso 50% De cacao Que también está muy bien Para que A Pepe por ejemplo Que le gusta mucho Así el colacao Pues le pongo eso Aquí viene Otro botecito así De Soba de Nissin Es que estoy leyendo La cartulina Esta pone Classic Bueno ya os contaré Cuando lo pruebe A ver que tal Y luego por último Viene Esta leche Omega 3 De en la tapa Súper bien Bueno Luego diré el total Porque así Yo no tengo más Se ve mejor A ver Que tiene por aquí Este paquete Que pone Dulce Sol Cheesecake Pecado de fin de semana Sí Pone Este delicioso Cheesecake Y pertenece A Dulce Sol Black Nueva gama Más premium Para nadar Para nadar En más Sin el que me está Trabando La lengua Se ve Pensar En como tiene que estar Mirad como viene Uy que me huele Madre mía Tiene que estar eso Bueno Eso por ahí Por aquí viene Otra bolsita De Ciro Que en la carita de info Os dejo el código Y os dejo la descripción Por aquí viene Un serum facial Antidad De la marca DR Botánica Por ahí Un serum facial Os lo he dicho Viene un serum Que solo Este serum Pone que vale 59,90 Así que Lo probaré Y os contaré A ver que tal Y luego viene esto Ultrashine Leak Gloss De TH Pharma Es un brillo De labios De efecto mojado Que proporciona Sensación de confort Y frescura Uff Ay mira que color Más mono Muy chulo Lo probaremos Ay que guay Es un gloss Así que no De estos que no llegan A tener color Pero da así como jugosidad Lo probaré Y lo enseñaré También en estos días Eso por ahí Y luego viene Una última bolsita Que tiene Por aquí viene Arco Digest Anda mira que bien Porque Digest Es como se llama La infusión Que yo tomo Por las noches Que el otro día Me preguntasteis en una foto Le pongo un Digest De Mercadona De una infusión Que hay en Mercadona Que se llama Digest Que favorece Pues eso Las digestiones Los gases Y todo eso Otra de dormir Creo que se llama Y otra de tila Para dormir perfectamente Bueno pues eso Ponen que Recubre y alivia La mucosa Del tracto digestivo superior Ayuda con el bienestar digestivo Esto siempre viene bien Por aquí viene Azúcar de coco De cultivo ecológico No refinado Esto me gusta muy mucho Y luego por aquí Vienen Dos botecitos de agua de coco Yo no sé vosotras Pero yo no la he probado nunca Pero me crea curiosidad Así que la probaré Bueno pues según viene El total Del valor De la De la caja Con los gastos de envío Sería 91,87 Lo que vale En todos los productos Que vienen dentro Y está Súper bien de precio Así que Si queréis Por Pues eso Yo creo que Está muy bien Lo que me llama la atención Es que son cosas Que a lo mejor Tú las verías Y no las comprarías Pero vistas así Pues sí que las pruebas Y a lo mejor Oye te gustan Y las sigues probando Así que bueno Por aquí os enseño mi cajita Os voy a enseñar ahora el look Y os sigo contando cositas Bueno pues por aquí Os voy a enseñar los cambios Que hice con el tocador Este espejito es nuevo Es de Loro y Merlin Me costó 30 y pico euros Creo si no me equivoco Tenía antes otro Que había pintado yo Que desde cuando nos mudamos Así que encontré En el sitio donde compré Los muebles en bruto Pero Estábamos feijos Y compré este Que me gustó un montón Porque es pequeñito Pero lo justo para lloverme Para que no cargue mucho el sitio Luego por aquí Le puse aquí Este jarroncito así Con neucalipto Este eucalipto yo lo compro natural Pero luego lo dejo secar Estas sí son artificiales El jarroncito es de Amazon Y luego Os contaba en Instagram Mirad Estas manchitas que salen por aquí abajo Que hay más debajo Bueno ya no hay muchas Porque lo pinté Pero algunas todavía siguen saliendo ¿Qué pasa? Que esto Era en madera en bruto Yo lo pinté Con chalpén Pero Como esto lo uso Para maquillarme Pues solo del polvito Que cae al maquillarte De alguna gotita Que te cae de maquillaje Bueno lo tenía fatal A ver si puedo recuperar Los stories de Instagram Y os lo pongo Porque era una cochinería Total Y luego tenía aquí Un montón de botes Y de cosas Y de que yo Llega la noche Aquí está mi cama Entonces yo Entonces yo Llega la noche Y me tumbo Me pongo Por ahí está la pintura todavía De haber terminado Me pongo así A ver una serie A leer A lo que sea Y yo miraba para allá Y veía todo eso Aterrado de botes Y manchado Y me creía Y me creaba un estrés horroroso Entonces Lo volví a pintar Lo elegí Lo volví a pintar Algunas manchas Con los días Han vuelto a salir Pero ahora le he comprado Este protector Muchos me dijisteis Que ahora le ponía un cristal A mí la idea de cristal No me gusta mucho Pero aparte de todo Es que las manchas Me siguen saliendo Por mucho que las pinte Yo no sé si es que Has cogido ya No sé Porque tiene pintar Como aceite Es como si le hubiese caído Algún producto con aceite Que tenga aceite No sé si algún serum O algo así Y se haya como chupado En la madera Y lo pintas Se quita Pero vuelve a salir A los tres días No sé Qué puede pasar Entonces Me puse a buscar en Amazon Y encontré Esta alfombra Que por debajo es plateada Que es en realidad Para un escritorio Así como tipo Alfombrillo de ratón Pero en grande Y me pareció Súper buena idea Porque no le corta mucho La visión blanca Pero lo protege Y esto pues le pasas Una toallita Y se queda perfecto Cada vez que lo usa Y luego Por aquí os voy a enseñar Ya que estamos Mirad Por aquí Compré estos A ver si puedo sacarlo Estos accesorios En Amazon Que vienen Son una caja Una caja Sí Venían como Veintipico De hecho Me ha sobrado Me ha sobrado Varios Para poner aquí Dentro de los cajones Y ponerlo todo Súper súper organizado Todavía me queda El último paso Ese no sé si lo haré En la siguiente Limpieza de otoño Que es Que quiero forrar Estos cajoncitos Porque como veis No los pinte del todo No los termine del todo Con las prisas de la mudanza Y ya se ha quedado así Quiero Ponerle papel Por dentro Forrarlo con papel Que tengo Pero no tenía La La cola Y luego pintarle Estos filitos Para que se quede ya perfecto Pero bueno Mientras tanto He comprado estos contenedores Para tener todas las cositas Este es el de los labiales Así que voy a aprovechar El que ha llegado nuevo Y los coloco por aquí Así se quedan todos Y además Sobre todo Que así los veo Porque si no No los uso Y luego aquí por ejemplo Pues tengo todo lo que es De tratamiento El serum que estoy ahora mismo usando La crema y el contorno Esto es de un pack Que compro de esta firma Que bueno Es la primera vez que lo pruebo Me está gustando Tampoco Es una cosa Tanto como yo esperaba O como se prometía Pero bueno No está mal Y luego Voy a guardar Este serum Que me ha llegado nuevo Que la disfruta vos Y lo probaré Y os contaré A ver que tal Así que Por ahí lo guardo yo En mi cajita De todos los tratamientos De las cositas Ahí tengo las mascarillas La crema solar Tengo serum Tengo esto para el pelo Tengo esto Cositas así Relacionadas con tratamientos Y ahí lo tengo todo Y nada más Luego por aquí Pues igual Veis Lo tengo todo lleno de contenedores Que todavía Como os digo Hay que Hay que limpiarlo un poquito Y hay que Porque bueno Como lo tenía todo junto En un sitio Pues se iban manchando Unas cosas de la otra Y Pero por aquí lo tengo Y con contenedores Pues se queda bastante mejor Aquí están las paletas Las sombras Todo lo que tiene que ver Esto es lo que más uso Esto es una prebase De párpado Que yo la necesito Porque tengo El párpado súper graso Por aquí Mi rímel Preferido De Mercadona Este es un Contorno iluminador O sea Contorno corrector iluminador Esto es de las cejas De Mac Este porque me preguntáis mucho Ya lo he enseñado varias veces Pero es un Un corrector que uso yo Que da un montonazo de luz A esa zona Y bueno Como veis Por ahí se ha quedado súper organizado Que estaba muy desorganizado Y estaba todo por medio Y estaba todo fatal Así que trabajito hecho Bueno Os voy a enseñar por aquí El look que yo he puesto hoy Como os decía Llevo esta camisa nueva De la tienda Que me encanta El corte que tiene Así con este volante Grandote Y la parte de aquí Del cuello De la manguita Me gusta un montón Como queda No echéis mucho cuenta El desastre que hay ahí Con las escaleras Y luego en la parte de abajo Yo he puesto Este pantalón Que también es de la tienda Es este que llevaba Los bolsillos así grandes Que todavía lo tenemos en stock también Que yo me lo quedé En beige Bonísimo Y yo he puesto estos zapatos Que llevan ese toque negro también Que son de Hace dos o tres temporadas Creo de Zara Muy chulos Así que Bolsito Colocado Y me voy Que tengo que ir a recoger Tarjetas Que he cambiado de compañía Porque La cobertura aquí va súper mal Y nos hemos cambiado de compañía Así que ahora tengo Que hacer ese trámite Tan agradable De coger tarjetas Cambiar las de móvil Todas esas cosas Así que nada Me voy Luego os cuento más cositas Por aquí ha venido alguien a visitarnos Hola chiquitita ¿Qué pasa? Uy ¿Te sueñó? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? Buenos días por aquí Bueno como veis Hoy es un día diferente No os iba a grabar Pero os quiero enseñar el vestido Que yo he puesto Porque me encanta Y además Vamos a ir a hacer unas compritas A Costco Así que os quiero grabar Comprita Aunque O sea una comprita así De lo que cogemos allí solamente Pero os lo quiero enseñar Y bueno Mirad Qué vestidito más mono Que yo he puesto hoy Entero de tela perforada Con los botoncitos aquí La gomita en la cintura elástico Más forradito Y Como veis Termina súper bonito Le he puesto estas sandalias Que son de hace un par de años De De Estradivario O de Pulambi No me acuerdo bien Y me acabo de dar cuenta Que tengo un problema Y es que como casi siempre Tomo más el sol Por la parte de arriba Tengo las piernas De una persona Y el tronco de otra Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Ya iremos a ir igualándolo Es lo que tiene Ahora empezar a enseñar piernas Que a lo mejor El color No se corresponde con el resto Bueno Pues lo dicho Nos vamos a comprar Vamos a desayunar Que hoy el día se lo merece Y ahora os enseño Lo que me traigo de Cusco Bueno Pues por aquí estoy Como veis En el cuarto de los Peques Hace mucho calor Como veis ya Me he puesto cómoda Estoy en el cuarto de los Peques Y es que voy a hacer Una cosita Que es lo que Da nombre A este vídeo Y os voy a enseñar Como suelo ya hacerlo Resulta que Aquí hace ya un montón de calor Y tengo que mirar Ya no solo el cambio de armario Si mirarles lo que tiene Lo que les vale Lo que hay que cambiar O sea Lo que hay que cambiar Lo que hay que Que jubilar Que habría que comprarle nuevo Y todo eso Para la nueva temporada Pero os voy a enseñar Como yo lo tengo Que lo tengo así Muy a mano Y dentro de la tarea Que es cambiar Que es cambiar El armario Pues más o menos fácil Bueno Por aquí estoy yo Acómoda Me he puesto el conjuntito De cala negro Que por cierto Ha llegado en reposición Y es Lo más cómodo Y lo más mono Para este tiempo Así ya con calor Así que lo dicho Os voy a poner por aquí Os voy a enseñar Pues eso Como lo tengo yo En el armario de ellos Y es que tengo Creo que cuando os enseñé Cuando os enseñé El cambio del vídeo Yo tengo estas cajas Aquí arriba En las que guardo Pues lo que Le está grande Voy metiendo Lo que ya le queda pequeño Y cuando toca así Cambiar No es tanto cambiar El armario Porque yo Suelo tener Lo mismo mangas largas Que por lo demás Cortas Por lo que vais pasando Pero por ejemplo Los jersey gordos Los abrigos Todo ese tipo de cosas Así que las guardo aquí Para el año siguiente Y en el canapé Mío Tengo alguna caja también De cosas Pues que Pues eso por ejemplo Se quedan pequeñas para Manuel Pero a Pepe todavía no le valen Cosas así Así que Lo primero Primerísimo que hago es Poner encima de la cama De cada uno Las cajas Sacarlo absolutamente todo Para poder Tener una visual De lo que tiene De lo que hay que quitar De lo que le hace falta 1, 2, 1, 2, 3 Tener una visual Tener una visual Tener una visual Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues por aquí os enseño cómo voy. He sacado todas las cajitas estas que son las que tengo dentro de los cajones. Por ahí ya he seleccionado bañadores, ropa de deporte, pantalones largos, pantalones cortos. Por aquí así ropa más para la piscina y eso. Por aquí tengo la montaña de ropa que tenía en una caja de estas de ropa que era de Manuel de años anteriores. Este año ya le viene a Pepe, así que voy a darle una revisión ahora todo y a clasificarlo. Y por aquí he montado estas dos cajas. Por aquí ropa que todavía a Pepe le estará grande de Manuel de invierno y lo mismo de verano. Ahora las voy a seleccionar, las voy a ordenar así de pie, con el dólar vertical. Y ya está. Por aquí tengo una bolsa de ropa para dar, en este caso a mi hermana, para el peque, que es más chico que Pepe. Esta por aquí es basura, porque son cositas que ya se han puesto muy feas y eso. Por aquí tengo la caja de la ropa de Manuel de invierno de este año para el año que viene, que como veis no tiene nada. Este es el 6 y este es el traje de la comunión, o sea nada. Por aquí es ropa que ya le está pequeña y guardaré para Pepe para año siguiente. Y esta de aquí sí es la de verano, que estaba guardada el año pasado. Sobre todo pijama y alguna camiseta así de deporte y poco más. Y por aquí tengo preparada la aspiradora, el pañito que siempre me gusta darle, incluso a estas cajas por dentro y a estas antes de volver a meterlo. Así que voy a terminarlo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues por aquí me quedo. Ya he terminado. He pasado un calor. Que no os podéis imaginar vaya calor que hace hoy en Sevilla. Menos más que ya se ha nublado y da agua varios días y bajan porque madre mía que calor he pasado. Nada, despido el vídeo por aquí. Como habéis visto ya he terminado con el armario. Bien, por mi tarea completada. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Nos vemos la próxima semana y os mando un besazo enorme. Si queréis que os cuente algo en concreto, o bien de la limpieza de primavera o de alguna cosa en concreta, solo tenéis que escribirme en comentarios y decírmelo. Así que, lo dicho. Un besazo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.